Música Ilusiones, tortas artesanales, especialidad cotillón, las tortas más ricas. Visítenos en nuestras cuatro sucursales, teléfono 495 2032, www.ilusionestortas.com.ar Arrancamos esta segunda parte de Hecho Mendoza para presentarte uno de los lugares más bonitos que tiene nuestra provincia. Un complejo agroindustrial turístico en la Valle, finca de las Marujitas. Música Nosotros acá, básicamente, lo que hicimos hacer, es un pequeño mundito, nuestro mundito. La verdad que acá en las Marujitas vas a encontrar un poquito de todo. Un espacio familiar, un espacio nocturno, un espacio para comer, un espacio turístico. Comencemos hablando, por ejemplo, en el lugar donde estamos ahora, el casco histórico. ¿Qué es exactamente? Bueno, en verdad el concepto del casco histórico es, este casco, este, ¿por qué es histórico? Es histórico porque era de la familia Villanueva y esta finca en verdad llegaba hasta Villavicencio. Y lo que nosotros hicimos cuando compramos esta casa fue tratar de, bueno, de darle el glamour que nosotros pensábamos que debería tener en su época. Y la idea de acá en el casco histórico es que puedan hacerse eventos y fiestas y presentaciones de un alto nivel y también reforzar un poco la cultura, la ballina, que, bueno, que tiene cosas hermosas y que mucha gente no las conoce, como este lugar. En el complejo hay una posada, hay un microcine también. Sí, el microcine en verdad es algo que fue como parte de nuestra historia porque el microcine en verdad es uno de los contenedores con los que nos mudamos a Buenos Aires y entonces lo enterramos porque, bueno, queríamos que también un poco nosotros queremos darle valor a las cosas que de repente no tienen uso. Entonces, bueno, decidimos enterrar el contenedor y una vez que lo enterramos empezamos a pensar qué podíamos hacer ahí y, bueno, y salió la idea de hacer el microcine que realmente ahora es un espacio como súper agradable. La posada, ¿para qué cantidad de personas es? Contanos un poquito acerca de esta. Tiene capacidad para 10 personas en este momento. Nuestra idea es llevarla a 20 habitaciones. En este momento son solamente 4 habitaciones. Tiene un servicio de hotel boutique donde vos venís y, bueno, tenés todos los servicios y te dan el desayuno, te atienden, te malcrian un poquito para que puedas relajarte. ¿Y el bar y el restaurante? Bueno, el restaurante es un restaurante que también es reciclado porque en esa zona había una granja y antes había un tambo. Era de adobe y también, bueno, lo reconstruimos y también obviamente lo agrandamos un poquito. En el restaurante tenés comida internacional y aparte comidas regionales como es el chivo que es característico de la valle. Y nada, y el restaurante podés venir, realmente es un lugar que podés venir tanto en pareja como en familia, ¿no? Porque aparte de esos, no sé si recorrieron, pero hay una parte donde tenemos el área de juegos de niños, donde, bueno, vos podés estar tranquilamente comiendo en el restaurante y los chicos jugando y pasando un tiempo agradable todos. Pero también acá desarrollan una actividad que tiene que ver con lo agroindustrial, además de lo turístico. ¿Qué hacen exactamente? Bueno, mira, nosotros en verdad nos mudamos a Mendoza tratando de ser olivícolas. Tenemos una finca olivícola, ¿no? O sea, tenemos 110 hectáreas de plantaciones de olivos de diferentes variedades. Tenemos ocho variedades diferentes. Y, bueno, con los olivos hemos ganado varios premios con el aceite de oliva, que en verdad es lo que nosotros preparamos en este momento. Aunque también preparamos aceitunas en conserva y mermeladas y otras cosas y también productos de belleza a base del olivo. Pero en verdad, bueno, nuestro como caballito de batalla y lo que más nos diferencia son nuestros aceites de oliva. Y uno de nuestros aceites de oliva es Shanglot, que es una variedad, por eso nuestro restaurante se llama Shanglot. Y la otra variedad de aceite de oliva que preparamos es un blend de cuatro variedades y por eso el bar se llama blend. En verdad, todo nuestro lema y todo nuestro trabajo tiene que ver con generar conciencia. Nosotros pensamos que si uno hace las cosas desde la conciencia correcta, todo se va corrigiendo y todas las cosas que nos pasan realmente son partes del proceso que necesitamos pasar. Con estas lindas imágenes llegamos al final de la segunda parte de Hecho a Mendoza. Antes de la pausa, como siempre, el agradecimiento a Martín Bres, que me peina todos los domingos, mirá que lindo, unos rulos que me hizo este fin de semana, en su local de Martín Zapata, 648, en la ciudad de Mendoza. Y por supuesto a Mercedes Conti, que me maquilla todos los domingos para Permey Perfumería. Ahora sí, pausa y enseguida más Hecho en Mendoza por Canal 7. Ilusiones, tortas artesanales, especialidad cotillón, las tortas más ricas. Visítenos en nuestras 4 sucursales, teléfono 495 2032, www.ilusionestortas.com.ar